¡Ah, el pantalón! ¿Vos te pones esto, Leo? Sí. No, no voy a hacer que te pruebes este short, porque miedo. Hemos mostrado muchos guardarropas, todos muy ordenados. Es difícil de ordenar esto porque hay muchas cosas. ¿Sabés qué me encanta de vos? ¡Que esto es un quilombo, Leo! ¡Que esto es un quilombo! Y mirá, quiero mostrar los calzones desordenados de Leo García. ¡Esto es la verdad! ¡Esto, señor! Con esto también salgo. Es que lo que pasa es que, ¿sabés qué sentís? Que a veces está bueno salir en calzoncillos directamente. Uso este, por ejemplo, este blanco con estas ojotas y una remera así como esta. ¿Y la gente sentís que te mira, Leo? ¡No, no se dan cuenta! ¡No salgan en calzoncillos a la calle! Si nadie se da cuenta. ¿Y si nadie se da cuenta? ¿Quién te va a decir? ¡Leo, estás en calzoncillos! Y bueno, peor sería estar en bolas. Ahora, yo creo que terminamos esta nota. Los dos en calzones nos vamos. Bueno, perfecto. ¡Muchas gracias!